Hola a todos chicos, buenos días, observemos este árbol que estamos pasando, me encanta, ya se siente la primavera acá en Inglaterra Hoy Seba se fue a pasear con los papás, es sábado, son alrededor de las 12 y media del mediodía Estoy llegando un poco tarde, medio sucio como que, vieron que se forman como cositas de luz, no sé, es medio raro Estoy yendo a lo de Ana que nos vamos a juntar y vamos a ir a pasear con Tom Y creo que un amigo de Ana de España, íbamos a ir a pasear con el auto a Pueblitos y a lugares así que yo nunca conocí Tengo un problema con esta cámara, que tiene polvo adentro del vid, o sea, no le puedo sacar el polvo Tiene como polvo adentro y no sé qué hacer, no sé ni cómo llegó el polvo ahí, parece ser re linda Y después tuve una cartera roja que combina con la campera de gym Y estoy llegando un poco tarde, pero bueno, más vale que me empiece a apurar Y ahora ya que estamos le voy a preguntar a Ana cómo carajo se limpia ahí adentro porque ya tiene la misma cámara, a ver si sabe Pero ven que se forman estas cosas en mi cara Y no sé, no sé cómo limpiarla Lo que es el cielo, no hay una nube, pero ni una nube Tengo puesto estos zapatos que me parecen re lindos también Los van a ver en un hall que voy a subir ahora dentro de poco ¡No, no, no! ¡Mirá esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás viendo esto? Holy Moly ¡Con kilómetros! Ahí está Wanda, Wanda no te escapes Acá con Ana, Stani Con Tom Y con Javi Javi, ¿no? Jaime Jaime, ¿y por qué te estoy diciendo Javi? Y ahora me decís que te lo... Estoy obsesionada con los antiguos de Ana Se los voy a robar cuando los hay vueltas No puedo creer, estamos viendo, estos son kilómetros y kilómetros de flores Que al parecer se usan para hacer diésel Pero qué importa La diosa de Ana, por favor, re Tumblr esta vestida Ni siquiera sé qué significa eso Leo tantos comentarios de eso que ahora lo digo todo el tiempo Estás re Tumblr Ay, mis zapatos blancos nuevos Hola, Wadley No, Wanda Mira, ¿no ves lo que pasa con el polvo? Que se hacen como unos circulitos en... No sé qué es lo que pasa Mi cámara tiene polvo Y no sé cómo limpiarla Pero bueno, es lo que hay No tengo ni idea No lo puedo creer Llegamos a... ¿Llegamos a la agua? ¿Llegamos a la agua? Ahí está Tom Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo decir Tom? Y está lleno de gente Mucha gente Están todos tomando helado Que en un rato vamos a tomar helado Estamos viendo qué hacer Hay acá un laguito Que supuestamente esto es conocido por esto Casi le pegó a la mujer Y nada Estamos paseando Estamos acá con Wanda Y vamos a ir a pasear Está muy lindo este lugar ¿Qué es lo que pasa con el agua? 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 Estoy observando que hay muchísimos turistas Muchos turistas de China Y Japón y Corea Y no sabía que este lugar era tan turístico Y mucha gente Pero muchísima gente Lo que pasa es que hoy parece un día de verano Y esto está re lindo Así que... Nada, re bien que vinimos ¿Qué es lo que pasa con el agua? ¿Cuándo se va a meter en el agua? ¡Yay! ¡Chau! 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 Nos compramos el lado y nos vinimos a juntar acá Estoy con Jaime ¡Hola, Jaime! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos acá tomando helado! Ahora voy a sacar los zapatos No sé si se ven Pero voy a meter los pies en el agua Se ve re bien Ahí está Anita Con Tom Comiendo su helado Está con One Eye Está re lindo el día, parece verano, no lo puedo creer O anda hasta que no pague de ladrar a la gente Está re lindo, así que creo que me voy a sacar los zapatos Voy a comer el auto que se me derrita Y vamos a seguir disfrutando del sol No puede ser más lindo este día Buenos días, llegó la primavera Y lo podemos ver porque están todos en el parque Ayer me olvidé de terminar el vlog Me acabo de bañar, estoy hecho un desastre No me maquillé ni nada Está re lindo Hay sol Ayer la verdad que llegué de lo de Ana Y íbamos a ir a tomar unos tragos Pero estaban todos los bares cerrados Fue muy gracioso Y ahora estamos yendo al super a comer Para ir al Pitbull Park Para ir al Pitbull Park a pasear Y por favor, está lleno de gente Hay muchísima gente Pero está re lindo, así que hay que aprovechar Estoy con un saquito En cualquier momento me saco el saquito Del calor que hace Y está re lindo Vine a Primark Estoy buscando un bolso Miren chicos Esto es lo que tengo puesto Ya que estoy Este jean con esos zapatos Y la cartera Y el saco Y Los bolsos que hay son estos Pero ninguno me convence Este me gusta Sale 14 libras Y está bastante bueno Está ahí arriba Así que tal vez me lo compre Para mi viaje de ahora Pero Sí, hay más bolsos Pero ese me parece muy chiquito Y no sé si me gusta el rojo tampoco Así que no sé Llegamos al Pitbull Park Compramos un montón de cosas Para hacer sándwiches Así que va a estar divertido Y está re lindo el día Estamos en el parque Miren las florcitas Están llenas de florcitas ¿Vieron? Estas florcitas ya crecieron Desde antes o no igual ¿Pero los estepitos? Sí Pero es que estas florcitas No sé cuándo salieron O si salieron ahora Porque para mí se habían muerto Las que habían salido Son margaritas Están re lindas Comimos Ahí está Esto es un kilombo Pero estuvo bastante bueno Estoy acá en la sombra Ahora me voy a mover al sol Así como sol Cuando calienta Y sí Está lleno de gente Y al jorjito Trajimos un jorjito En realidad estaba adentro de mi cartera Está como aplastado Ahora lo vamos a abrir Y vamos a ver qué es Pesa 55 gramos nada más el jorjito Es una tristeza Sé que pensaba más Ahora lo vamos a abrir Y después trajimos unos huevitos Kinder también ¿Cómo van a comer? Acabamos de salir de el bar Que se llama ¿Cómo? White Beer Tomamos Ellos tomaron cerveza Todo artesanal así Re bien Yo tomé una copa de vino Y después jugamos al Scrabble Y ganó la mamá de Sebas ¿Para quién salió segundo? Yo no salí segunda Sebas 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 salió segundo igual Porque lo ayudé Tercero Tercero Y cuarto Y después fui a Primark Me compré un bolso Para mi próximo viaje ahora Que todavía no dije a dónde nos vamos Me salió 14 libras Re bien Todavía no sé si lo voy a poder subir al avión Hay que ver Ahora después cuando llegue a casa lo vamos a medir Y después la mamá de Sebas se compró unas chatitas ¿Cuántos te salieron? Cuatro pounds Cuatro libras Cuatro libras No puedo creer La libra está a 20 pesos Así que son ¿80 pesos o no? Sí, 80 pesos 80 pesos Un par de chatitas ¿En qué mundo? Vamos ahora a Otro bar Porque acá todos los bares cierran muy temprano Por alguna razón Son las 7 Y están cerrando Va a estar cerrando todo Y queremos ver si podemos cenar Tipo comer una hamburguesa o algo en algún bar Así que Estamos haciendo eso Y mañana ya se van Los papás de Sebas Re triste Re triste No, que uy Ya se van Van a seguir sus vacaciones Que está bueno Y mañana yo ya vuelvo a trabajar ¡Qué triste! Lindo el fin de semana Y este bolso Tengo que acordarme de medir el bolso Porque es típico que me lo llevo Y después me dicen No señorita No lo puedes subir al avión Es muy grande Con suerte Está dentro de las medidas Y ahora Les firmo cuando lleguemos al bar Vamos a ver que me pido Ya estamos en el bar Todos se fueron a pedir comida Y yo acá estoy sola sentada en la mesa Les juro chicos Me da mucha bronca Que se vean las cositas Ahora no se ve Es cuando le pega el sol nada más Pero es como que está sucia la cámara por adentro Y no sé cómo limpiarla Y vi un montón de videos De cómo limpiarla Y todos involucran A agujerear la cámara Y hacerle un agujero Y meter como la aspiradora Y succionar todo el polvo Y me da mucho miedo Se lo hizo Prender la cámara Por alguna razón rara Me agarró una revista En la parte de adelante del bar Hace mucho que no leo una revista Tipo Hace mucho que no leo nada Y Ay miren Yo no tengo tele Pero me pone Los programas de la tele De esta semana El viernes Ya se viene Pascua Tipo Ya estamos cerca de Pascua Así que El viernes ya nos estamos yendo de vacaciones O sea Esta semana solo trabajo Lunes, martes, miércoles y jueves Lo cual va a estar bueno Obviamente cuando vuelva Voy a estar colapsada de trabajo Yo ya lo sé Pero Va a estar bueno Porque me voy a vacaciones Y estoy re emocionada Porque hace mucho que compramos Esto ya con segazo Hace mucho que ya lo sacamos Y estoy re contenta Voy a hacer un lookbook allá Voy a hacer un travel diary allá Por eso me tuve que comprar el bolso Porque tengo mucha ropa para llevarme Sí, muy inoportuno Está divertido Me gusta Y ahora vamos a comer Me pedí una hamburguesa Y en un rato va a llegar Y se las voy a demostrar Me pedí la hamburguesa chiquita Así que Con suerte Está riquísima Quería terminar el look de ayer Porque al final No lo terminé Me re olvidé Llega casi Me re olvidé Y nada Era para Mandarles un beso enorme Los que están preocupados Los que están preocupados Porque dije que el dulce de leche Me reta Y que tienen miedo Que la mamá de Sebas Se haya ofendido La mamá de Sebas Al contrario No se ofendió Yo le pedí el dulce de leche La mamá no me quería traer Ni siquiera el dulce de leche Quería traerme Otro más tipo artesanal Y yo como lo uso Para hacer tortas Y eso le dije Que no valía la pena La verdad que me viene bien Cualquier dulce de leche Para hacer tortas Ya estoy llegando a casa Tengo que ir al super Y... Que se yo No se por qué Están todos tan agresivos Por un dulce de leche De porquería Chicos Es mi opinión Está re bien Que a ustedes les guste Yo jamás dije Que no me gustaba Por algo lo pedí Por algo lo compro Gosto igual que la mamá de Sebas Me lo quería traer Porque me quería traer otro Y le tuve que pedir a Sebas Que por favor le diga Que me traiga la serenísima Porque en serio Pensó que yo no quería La serenísima Pero... Bueno Fue todo un quilombo Pero bueno No importa Les mando a presionar Y los veo En el próximo video Si Ay Tengo que ir al super Envía Mucha fía acá